y yo creo que no es igual a un saludo compa placer en la casa mi compadre de 20 años usted viene cuando le haga cuando le da la gana pero usted sabe cómo el tiempo a veces trataremos y de dedicarle más a somos latinos que bajan el sueño que estábamos mando usted capitán señor en este momento esta música más sale en el fondo seguros en el fondo gracias linares en estos momentos hay un festival ahí en la 181 del festival del boulevard se llaman vecinitos de nosotros le vuelvan si inclusive ahí creo que está en estos momentos saliendo el primer show de televisión infantil de la ciudad de new york que se va a llamar kit club tv tv producido por rey carrion es decir que en estos momentos en esta ley en escena así que va a ser el primer show un show dedicado a los niños una buena idea a nadie le había pasado eso por la mente hacer un show de niños aquí en la ciudad está detrás de esto siempre un señor inquieto tú sabes no es el muchacho joven el hijo así que saludito a él le deseamos suerte si él está envuelto haciendo todas estas cosas y él va a comenzar con ese proyecto y hoy lo iba a tirar en big way el show así que iba a tener ahí cantante bailarines músicos de todo así que la que sea participar por ejemplo en el grupo de baile que va a tener infantil que se comuniquen con rey carrion juniors muy buena actitud y si también quiero saludar la doctora vip que va a tener un programa muy especial mañana la doctora de smelly rosario de salud y algo más de 10 de como de 12 a 2 porque es que ella fm 89.7 ya está en sintonía en este momento así que ya tiene un programa especial mañana se puede llamar no decir no que se trata el show que no lo tengo en este momento también agradeciendo a la abuelita la abuelita siempre la abuelita su picadera la abuelita todos vamos donde la abuelita la abuelita verdad el platón que yo le pregunto porque le queda la orden cuando que vamos ella está viejita pero está sabrosa pero está sabrosa la abuelita la abuelita la abuelita y hay una mucha chica abuelita buen sazón abuelita buen sazón así que seguro agradeciendo a ella de núñez ella se va a animar a patrocinar el show completo yo creo que a partir de hoy es un hecho el sazón está riquísimo la oferta está buena y los precios ni hablar te pico el como tú estás queriendo decir algo bueno vamos los comentarios vía y en el día de hoy oye me aceptar se está diciendo esto lo dijo un periodista estadounidense de la cadena h de net que hugo chávez sólo le quedan dos meses de vida que esto fue una información confidencial de alguien muy allegado chávez se ha hablado mucho de eso chávez se ve mal bastante mal y todo su viaje constante de él y toda esa terapia radiación que le están dando yo creo yo particularmente particularmente pienso que es verdad también que le queda poco tiempo lamentablemente mira la verdad es que chávez está enfermo pero en chávez yo veo en su situación de salud lo mismo que pasó con el doctor joaquín balaguer en república dominicana mientras balaguer estaba entre la vida y la muerte no se sabía oficialmente lo que estaba pasando en este caso lo que sucede es que se maneja mucha información y la fuente de donde viene la información a veces no es creíble este periodista yo sé bien de quién tú estás hablando lo he visto en varias cadenas de la televisión aquí en los eeuu hay que ver la fuente de donde él obtiene la información porque muchas veces hay medios parcializados y van a dar una noticia van a dar una noticia para perjudicar o beneficiar a alguien chávez está enfermo es una realidad ahora cuántos días de vida le quedan algunos dicen dos meses otros dicen seis meses pero el doctor oficial de chávez no dice nada quién es el doctor oficial de chávez nunca sale no no se sabe mucho había sido sea lo que queda las informaciones hay mucha especulación en la salud de chávez y eso conlleva a distorsionar la realidad ese es el gran problema de chávez no hay información oficial así mismo es lamentable y eso mucho sea la grande yo no sé por qué los seres humanos no alegramos a la muerte independientemente de que usted sea eso está mal mira lo que pasa aquí es que el personaje de va a decir el chavo el personaje de chávez es un personaje enigmático lo que implica que tú no sabe con qué él va a salir que te va a atraer incluso dentro del círculo como le llamaríamos dentro del anillo de chávez se ha discutido la posibilidad de quién podría ser el heredero del liderazgo de chávez acuérdate que nunca nunca un alumno puede seguir las mismas directrices del patrón en este caso chávez es la figura principal chávez es el dios chávez es la chávez es la z chávez es el todo y el que le siga podría tener este carisma que estamos hablando del caso hipotético de su desaparición física no se sabe no se sabe y eso es lo que se está discutiendo en los círculos internos desde el partido socialista venezolano pero hay chavista yo soy neutro no cojo cambio para atrás ni para cubano piden quitar residencia permanente a cubanos que visiten la isla oye esto lo dijo un legislador republicano de origen cubano david ribera él dice como que por ejemplo lo cubano viene verdad y le dan todas las facilidades del mundo me dio tiempo a la facilidad del mundo lo cual para estar aquí entonces porque están aquí ya y le han ofrecido todo ellos viajan a su isla como que no ha pasado nada entonces le pide que le quiten la residencia a esas personas que hacen eso que te parece yo no creo que esto vaya a solucionar ningún problema con el sistema de como señores el problema cubano está en el círculo de de fidel y como se llama el hermano del y de raúl el pueblo que está sufriendo ellos quisieran tener libertad para volar y salir de todo esto cuando tienen la residencia lo que quieren es visitar su patria visitar sus familiares sentirse realmente que tienen un poco de libertad o sea no vengan a castigar al pobre ciudadano cubano que ha pasado las mil y una noches privándole de su libertad de viajar eso no va a resolver el problema de la dictadura en cuba eso se va a resolver cuando los hermanos castro de una forma u otra dejen de estar en el medio es la única forma de quitar esa dictadura pero el fidelista neutro pues yo soy fidel su cola de usted sí ok ok soy fidelista hasta la muerte oiga bueno los presentadores de televisión está fácil este de la cadena msnbc sobre la cadena del cable de esa misma esa misma si esto fue en new york christie que dijo que se disculpó porque él dijo él no está de acuerdo que al memorial de la que del día de regulación sí como que él traten a lo que han fallecido como héroes como que es una como tengo que eso es una excusa que usa eeuu para seguir metiéndose a problemas internacionales y eso entonces él le molesta que sigan utilizando eso como excusa que son héroes que han perdido la vida en batalla pero son excusa que busque eeuu para seguir metiéndose entonces pero sigan creando cerros con héroes la posición de él de que no se le llame héroes como que no que él dice que él dice que se siente incómodo con eso pero es que mira yo aunque sean héroes con el perdón él dice ok los son héroes pero son héroes que eeuu lo ha fabricado de ellos por estarse metiendo de no lo llaman pero es el punto yo no sé desde que hay vida en la tierra ha habido guerras siempre va a haber una potencia y siempre va a haber un débil siempre va a existir el pleito del huevo y la piedra y la piedra va siempre a ganar la guerra sea eso de que se crean o no se crean señores vamos a estar claro ahora mismo la potencia número uno se llama eeuu potencia militar independientemente de los problemas financieros potencia económica y ya que estamos en el tema el día que eeuu desaparezca como potencia financiera el mundo se la va a ver bien fea porque se necesita un patrón y no está hablando aquí del patrón fotógrafo se necesita alguien en el mundo que tenga realmente el valor el poder de decidir ciertas cosas entonces son héroes para mí en una forma u otra son héroes no sólo sólo son son este periodista tal vez tiene algo en contra por ahí y quiere irse por la tangente como son héroes aunque sea obligado aunque sea obligado yo te pregunto ahora cuando no existía eeuu como país ni como imperio como quieran llamarle y los grecos romanos que eran tú te acuerdas del famoso imperio romano no vivimos esa época pero en la escuela a través de la historia hemos oído hablar de carlo magno has escuchado hablar de napoleón bonaparte aunque no fue desempeño sea a través de la historia han habido grandes hombres grandes militares que han sido los grandes héroes de las batallas ahora le tocó a eeuu ser el bueno de la película entonces hay que aceptar esa realidad siempre va a existir un imperio siempre haya vida sobre la tierra eso es así punto y así y así será así es porque la unión soviética no fue en un tiempo y atacaban a la unión soviética ahora hoy quien ganó la guerra ganó los eeuu y fue fría la guerra que si hubiese sido caliente quién sabe fue sólo de palabritas tú me dices yo te digo yo te mando un diplomático y yo te mando espionaje una guerra fría eeuu salió me inteligente engañó a los de mi caño una engañada tú te acuerdas de mikhail gorbacho el famoso líder aquel y de la cumbre en barcos de guerra entre eeuu y la unión soviética la gente confunde a rusia con la unión soviética y rusia no era más que un país miembro de la unión soviética la unión soviética unión de repúblicas socialistas soviética estaba georgia chechenia eslovaquia eran como 13 o 15 naciones que conformaban un bloque mundial de países comunistas agrupados en la unión revolucionaria socialista o unión de república socialista soviética en contra de los eeuu y rusia rusia era parte de las repúblicas de las era la número uno porque por eso verdad siempre hay una confusión con la número de las dos como que se dice a la unión soviética rusia era un país de la unión soviética y que quede bien claro gracias a ronald reagan ya no existe la unión soviética incluso tumbaron la muralla que dividía a las dos alemania ya los el imperio como le llaman y fue con diplomacia no se utilizó ni una bala así mismo esto era lo que teníamos que explique esto un show en este hecho se ven esa vez estas cosas no voy a decir vaina no puede ser vaina por estas vainas vámonos con una pausa vuelvo breve como le dije ya tengo por ahí hay cuando se puso bueno a link y no está buenísimo en esto está encendido o ya lo sabe así que vamos con una pausa volvemos en breve en somos latinos vip en somos latinos vip ¡Suscríbete!